... ... ... ... ... ... ... ... ... Esto se va a abrir el día que ganemos la... ... 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 perder los juicios. A ver, ya me imagino que todos habréis leído ya la sentencia del tema de las medidas cautelares, era lo que estábamos esperando, ahora ellos ya no pueden mover ficha en la planta, no pueden hacer absolutamente nada y tenemos las máquinas a buen recaudo. En la sentencia esta, si leísteis, el juez dice que tenemos una gran probabilidad de ganar la nulidad, con lo cual yo creo que está todo enfocado a que el día 31 en el juicio ese, si es verdad que va a ser la misma jueza que dio las medidas cautelares, que lo tengamos bastante bien. De todas maneras, sabéis entrar en un juzgado y jugarse también, pero bueno, lo tenemos todo muy bien enfocado y creo que lo vamos a lograr. Esto y el trabajo que estamos siguiendo desde el día 5 de septiembre. El día 5 de septiembre no perdimos ni un minuto. Ya empezamos a actuar, ya salimos a la calle, ya nos movimos y empezamos a hacer todas las cosas pertinentes que nos lleven a esto. Primero, primer juicio ganado, presentación en el día 31 de la nulidad del ERE. El día 31 a las 11 menos cuarto está la conciliación. Como no va a haber, posiblemente a las 11 inmediatamente va a haber el juicio. Tenemos que estar allí, como estuvimos el otro día, todos, por la mañana, haciendo ruido y dejarnos de ver. ¿De acuerdo? En la sentencia esta, la gente esta dice que no sabían qué iban a hacer con la maquinaria, que bueno, que no la tenían. Bueno, fue parte también una palada que los enterró a ellos. El juez dice que si no saben qué van a hacer con la maquinaria, que para qué cojones la quieren sacar. Que queda aquí y que está perfectamente. Fijaos. A ver si somos capaces de volver a revertir la situación y volvemos a trabajar otra vez. Y para lo que estamos trabajando desde el día 5 de septiembre. Mañana hay una rueda de prensa. Se logró reunir, contándonos a nosotros, a 11 empresas en crisis. Vamos a intentar que sean más en los próximos días. Y vamos a tener aquí a otros 10 compañeros de las empresas de cocinas asturianas, de Benito Sistemas, de Cajastur, de Mercurio, de Subcontratas de Unosa, de Cébrano, de Fundación Modular, de la lavandería de Cabueñes, de la fábrica de armas, del Matadero y nosotros. Va a ser a las 12 de la mañana. Va a ser aquí, en el comedor de Teneco. Y tenemos que estar todos. Mañana. Mañana. Para dar fuerza al tema este. Que se sepa, vamos a seguir intentando meter alguna empresa más en todo esto. Y seguir haciendo movilizaciones. Cuantos más seamos, más vamos a poder presionar. ¿De acuerdo? Y en cuanto al tema de las guardias, yo creo que debemos de seguir exactamente como hasta ahora. Viniendo todos los grupos, les sueles que nos toquen, y seguir manifestando el deseo, la intención de que no queremos que nos echen de la fábrica. Otra cosa sería que nos fuéramos todos para casa y que esto pareciera que no nos importaban pijo los puestos de trabajo. Tenemos que seguir viniendo, haciendo guardias, tal como hasta ahora. Luego, ¿había alguna posibilidad de que dentro de cada grupo la gente se pusiera de acuerdo para disminuir los hores? Que se dividieran, porque bueno, en todos los grupos hay 14 o 15 personas que se pudieran dividir, pero eso yo ahí no nos vamos a meter. La intención es seguir haciéndolo como hasta ahora. Y seguir viniendo. Nos queda hasta final de mes y luego el tiempo que tarde en salir la sentencia. Da la impresión de que quieren hacerlo pronto. No sabemos el motivo. No sé si alguno quiere añadir algo más. A ver, a partir de hoy por la tarde vamos a empezar a preparar el juicio del día 31. A partir de hoy porque ya nos llamaron los abogados. Yo creo que el más difícil era este. El otro está con todo lo que estamos haciendo. Y haciendo la sentencia esta, creo que vamos a ganar. Y entonces a partir de ahora vamos a necesitar testigos. Ya tenemos mirado una serie de compañeros. No lo vamos a decir hasta el día del juicio. Que se sepa allí. No queremos que haya presión por parte de nadie. Vamos a hablar con ellos. Si están de acuerdo, bien. Pero bueno, llegar allí y alguna gente dice que no estamos informando discusiones de todo lo que estamos haciendo. Y yo si recordáis un poquitín, decía a partir en el Sasec que había unas cosas que estábamos preparando y que por supuesto, yo no sé si íbamos a llamar topos o chivatos, pero siempre hay alguno que se va además de la lengua. Y por cierto, en alguna ocasión estuvo aquí. Era salir de aquí y llamarnos al señor Arrete y decirnos que hubiésemos planteado en la Asamblea. Están todos estos testigos, ¿eh? Entonces vamos a ir preparándolas, como digo, para el día 31. Vamos a buscar una serie de testigos. Tenemos tres. No sabemos si necesitamos alguno más. Y luego el día 31, pues allí de nuevo otra vez. Con esto de las empresas de mañana, vamos a hacer una invitación para que nos acompañen el día 31. Para que no vean que en el Tribunal Superior de Justicia, que no estamos solos. Que hay muchísimas más empresas que están en la misma situación que nosotros. Las personas que vayan de testigos, por favor, esas personas que no se lo digan absolutamente a nadie. Ni en su casa. Bueno, abrimos un turno de palabras. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Un grito de alegría? ¡Yo! ¡Yo! ¡Joder! 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 Ahí va. El día 31 ya todo de continuación. Un cuarto de hora y luego al fondo. El día 31. Sí. Es que se ha... ¿En ese momento? ¿Ya hay una sentencia de día 31? No, no, no. Creemos que no va a tardar mucho. Porque esto va muy rápido. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Si llegue que ya se estorbamos ya a determinada gente aquí dentro de la planta. que lo que estamos generando aquí este caldo de cultivo y es peligroso para determinada gente. Creemos que puede ser eso. Y que esto va muy rápido. Porque nos hablarán... Si os acordáis de la última asamblea hablábamos de finales de marzo, primeros de abril. Para el juicio. Sí. Y esto va pues muy, muy, muy rápido. A lo mejor eso, pues estamos levantando sarpullidos alguno. Esta forma de actuar... Esto no se lleva en estos tiempos, pero bueno. Y es lo que decidimos entre todos y lo que vamos a seguir haciendo. En justicia hay una cosa que es alarma social. Cuando ocurre eso, la ley, o sea, lo que dice es que los jueces se ponen en las pilas, dan prioridad a todo eso porque puede trascender mucho más allá. Y nosotros llevamos con alarma social desde el día 5 de ese tiempo, que nos lo hemos ocurrido. ¿Seguís teniendo contacto con Europa? Sí. 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 Ellos dicen que van a hacer así. Que sí. Hay dos mensajes por internet, uno de Taján y otro de Masif. Y ellos dicen que están muy contentos, que se alegran mucho de la decisión. Y yo creo que siguen moviendo cosas por detrás. Pero bueno, eso de lo que sabemos, hay cosas que no se pueden decir. Y de lo que ellos están haciendo y no nos comentan, pues lógicamente, nosotros lo que tenemos que seguir es haciendo expresión. Tenemos que seguir con lo mismo. Y diciendo a toda la gente que nos quiera oír, que vamos a continuar juntos hasta el último día. Que a lo mejor el último día y es muy allá. Esa es nuestra intención. Queremos todos seguir aquí. José. Bueno, esto no tiene mucha relación, pero bueno, también la tiene. Hoy, cuando llegué aquí, me enteré de que a un compañero le llegó una multa por una sanción, por una actuación de los que tuvimos en Sasec. Creo que deberíamos ser un poco solidarios y ayudar a pagar esa sanción. Creo que debemos ayudarlo. Ahora también tenemos que procurar mantener un poco más los nervios, porque otro día salió otra fotografía de otro compañero dando una patada al coche. Y eso, los responsables de la prensa tendrían que ser un poco más responsables y sacar fotos de los hijos de puta que nos hacen esto. No de compañeros que están intentando hacerle agresión a un coche. Creo que deberían ser un poco más cuidadosos también. Ahora. A ver, contra todas las sanciones el recurso está hecho. Se hacen recursos. Y bueno, pues en el tiempo cuando llegue la delegación de gobierno y nos diga, porque planteaban hasta 300 euros de pared. Y bueno, si se confirma pues la pagaremos entre todos, pero esperemos que sea muy bueno el señor Gabino y nos digan. Y si es muy bueno, no se paga bastante. Eso y para que entendamos, por ejemplo el día ese, el poli que era muy bueno decía, no es preocupar que rompa el papel. El de su puta madre. Y la verdad que nos lo dijo, que no iba a salir de ahí. No salió. De todos modos, cualquier historia que haya así, hay 15 días para recurrirlo, lo recurrimos y punto. Y yo me has podido estar despedido que pegarle a patar un coche. Así todo, con respecto a lo que sale en prensa, nosotros somos los que generamos las noticias. Lo hemos hecho desde el principio. No es cuestión de manejar a la prensa, porque tú a un periodista nunca le vas a decir qué es lo que tiene que poner a un fotógrafo qué es lo que tiene que sacar o no, porque noticia es noticia. Pero si nosotros generamos lo que no nos gusta, pues acabará saliendo. Bueno, pero yo creo que podían sacar mejores fotos. Sí. Para no perjudicarlo. A ninguno de la asamblea le gustó las dos portadas del sábado del compañero agarrado por la policía y bueno, porque a ninguno nos gustó. De todas maneras, lo que dice César, la prensa va a sacar lo que yo os parece más interesante. En ese momento, lamentablemente, fue el acto. Pero bueno, que de todas maneras, el acto este yo creo que está respaldado por toda la asamblea. Eso no tiene ninguna duda. Eso no tiene ninguna duda. Por favor, por favor. Mirar otro cristal. Exacto. La patada pegamos de todas. Eso ya se comentó en su momento a Miguel Ángel. Sí. 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 Oye, una historia para los de CSI que pagan por nómina. Hay que pasar por el sindicato y hay que meterlo ya en la cuenta, ¿vale? Lo mismo digo para los de Borja, ¿eh? Hasta que esto revierta y podamos cambiar otra vez, tengamos nómines otra vez en condiciones, porque no hay plan de ir pagando la cuota a alguien que lo baje al tal. Entonces, de momento, vamos a pasarlo todo por cuenta. Yo me imagino, hablo de los de CSI, pero me imagino que ya lo habrán hecho y que quede más. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Sí. Raúl Ibor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí, Rito, sí. No, Raúl, Raúl. No, no, usted. Yo soy un agradecimiento, ya que lo hice públicamente en el Facebook al comité por el trabajo que está haciendo, que todos los días me estás dando ánimos y animarlos a ellos a que sigan en esa línea. A ver, aún queda tiempo, pero el día 7 de febrero vienen a Gijón a tocar reincidentes. Habrá gente que no los conozca, pero es un grupo sevillano de rock que lleva 30 años, que tiene su escena. Es un grupo que tiene letras comprometidas y no son band de boquillas, se comprometen con temas sociales. Yo les escribí una carta explicando un poco nuestra situación y me contestaron muy amablemente y muy rápidamente. Y dijeron que estaban para lo que se nos ocurriera. Que nos cedían un espacio en el escenario para leer un pequeño comunicado y que si queríamos colgar en el escenario una pancarta, todo el concierto, podíamos hacerlo, grabar un vídeo con ellos. No hay un concierto a cuatro gatos, va a haber mucha peña. Y bueno, es en la Sala Acapulco el día 7, la entrada vale 12 pavos. Y oye, a todos los que nos guste la música y queramos agradecerles el apoyo que nos dan, yo creo que es una buena oportunidad para darnos notoriedad. Dejarlo ahí nomás. Muy bien. ¡Aplausos! Mira lo mejor. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Quería a los compañeros? Es que lo que yo hice allí en Oviedo, está bien hecho, está bien hecho, está bien hecho. Hay gente que me llamó y no les gustó, otros, bueno, pero yo quiero pedir disculpes a la gente que no les haya parecido bien porque, bueno, no me... Que nada, que está bien, se acabó el señor. A ver, una cosa. Hay que llevar zapatos, amigo. Estamos despedidos y tenemos que defender el puesto de trabajo como podamos. Y no se hizo nada. Yo lo único que te dije, que si te llamen, que hacemos lo mismo, que hacemos el recurso y punto. No hay más, joder. No pasa nada, que todavía está vivo, me cago en tu puta madre. ¿Qué tal? Quedan mis fotos los que no están haciendo nada. Luego... Luego votamos, luego votamos que patadas nos gustó en la... Yo pienso que lo de Miguel, es como eso cuando vas por la calle y te ve un balón, así, y lo que se te preocupa, era una pasada, y después es una cosa que está chara, como el fútbol, y había que mirar a ver si fue él al balón, o sea, él al coche, por coche a él. Una denuncia, agredido por un López. ¿Algo más? Carnaval. Ah, carnaval. Nada más. Carnaval. Ah, hablaba aquí gente de la asamblea del tema de carnaval, como he visto, habláis, unos que más. No, pero yo igual, vamos a ver. Si lleve bomba. A ver. Al parecer hoy se abre el plazo para inscribirse o solicitar una carroza al ayuntamiento. Hay gente en una carroza y después me imagino que te dejarán también un tractor para llevar la carroza. Lo llevarán ellos. Entonces, bueno, estaría bien. Sería un acto en el que podríamos salir a la calle y aparte pasarlo bien, reivindicar lo que reivindicamos desde el 5 de septiembre y darles gracias al pueblo de Gijón, con una pancarta, dándoles gracias. Bueno, se abre concurso de ideas desde ya. Todo el que tenga una idea al respecto de eso, pues, que la corte. Este año que cae, a mediados de marzo, ¿no? Sí, el 4 de marzo. Ah, el 4 de marzo. Bueno, pues empezar ya a pensar que somos muchos y muchos tenemos mucho... Bueno, pues queda también lo de carnaval. ¡Antroche! ¡Antroche! ¡Perdón! No, no, no. Sí, sí. Hay que ir a un delito, lo que acabo de decir. ¿Alguno más, si ocurre otra cosa? Nada más. Bueno, pues lo dicho, esto va a abrirse cuando... No, para, joder. Esto va a abrirse cuando haremos la otra gente. Está claro que el camino que empezamos ya hace tantos meses, que cuando acabemos, que vamos a tener un motivo enorme de alegría para celebrar. Lo que decía Borja, el tema de ni comité ni no comité, estoy en un tema de la Asamblea de Trabajadores, que si no echan el resto todo el mundo, esto no sale. Y estoy así, desde el principio ya. Y a seguir como hasta ahora, y fuerza, y venga, carrera. ¡Aplausos! ¡Que seamos todos un año feliz! Hablo en representación de la Asamblea de Trabajadores de Teneco. Llevamos 139 días en lucha en defensa del puesto de trabajo. Es del día 5 de septiembre que la empresa multinacional nos comunicó el cierre de la planta. Y vamos haciendo multitud de actividades reivindicativas. Hemos viajado a Madrid, a Bruselas, hemos estado también en Estrasburgo. Hemos hablado con todos los interlocutores válidos de Europa, de España y del Gobierno de Asturias. Y hemos llegado hasta aquí a base de solidaridad, a base de esfuerzo y de unidad. Ayer nos comunicaron que habíamos ganado el juicio de las medidas cautelares, por las cuales Teneco no puede sacar la maquinaria de Fijón. Y el día 31 tenemos el juicio de la demanda contra el ERE de extinción de los contratos. A partir de ahí, con la sentencia en la mano, pues seguiremos manifestándonos y seguiremos intentando que todas las empresas en dificultades de momento de Asturias se una en una plataforma común para poder luchar y de hacer más fuerza en ese sentido.